¡Muy buenas a todos chicos y chiquetes de Más! Esta vez de LeeEat3, después de más o menos... Varios meses antes... Creo que fue el último video antes de empezar a hacer Resident Evil 2 Si no se acuerdan, dejaré el link del video anterior Acaba en la descripción Y no sé cómo lo encontré, o sea, estaba buscando... Dije, ¿y ahora qué grabo? Porque quería grabar algo, obviamente Y no sabía qué hacer, ahora quería subir otro video más de Resident Evil 2 Así que me puse a rebuscar entre todas las carpetas que tengo de juegos en la PC Y me encuentro en una carpeta que se llama LeeEat3 Y cuando la hago dice LeeEat1, LeeEat2 y LeeEat3 Así que bueno, me fijé si andaba LeeEat3 y sí Tengo también los archivos guardados Y si se acuerdan, aunque no sé, creo que lo habíamos terminado después de que habían robado algo o algo así, no sé Así que vamos a ver qué hacemos ahora Bueno, te llamamos a Espina y a Sizz, Leo, Teo... No, 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 no Voy a hablar con esta Eh, ok Combo La antigüedad áurica Me trajeron aquí principalmente para trabajar en el sistema de seguridad Deberías preguntar al maestro Wilbur Pero quizás se deje ir un poco, ok Atacarla con vos ahora Ah, supongo Oh, ¿pasa algo? No, solo quería echarle un vistazo a esta antigüedad áurica Ojo, ¿es eso cierto? Entonces permíteme contarte sobre él Wow, es todo dorado y brillante Cajalo, ¿eh? ¿A que sí? Fue creado hace bastante tiempo, pero casi parece que no tiene ni un día Muchas leyendas que se cuentan aquí, en Ciudad Dorada, que tienen incontables siglos de la historia Me pregunto cuánto dinero podría obtener con estos Ya pensando a robar como no ¿Cuántos donuts podrías comprar? Mira, ¿ves todo el palacio? Bueno, todo eso lo podrías comprar de donuts Probablemente más de lo que lo pudieses comer en un solo día Probablemente podrías conseguir bastante más siendo un casa tesoro Va, ¿vas a cambiar de trabajo? Otro más, ¿no? No, no dije que lo haría Es mejor hacer lo que disfruto Ok Y aquí viene clímax Sin más preámbulos, permitidme ¿Qué pasó? Esa, es la campana Ah, así que son las 10 en punto Pero hasta el momento nada de Nada Las luces, ¿qué está ocurriendo? Oh Eh, ¿por qué todo está tropezando? Oh, cierto, está oscuro para los humanos Oh, eh, oh Ey, sé que fuiste tú, Effie No golpees mi troce, pero sé que estás ahí Acabo de decir una figura, ¿será el ladrón? Ya ¿Qué pasó? Eh, el tesoro, oh Está a salvo Así que fue eso Entonces, solo fue un fallo de luz repentino Eh, aunque hice una inspección minuciosa de ellas ¿Es el cableado? Mmm, apagó un cableado de inspección ¿Qué pasó? Sí En fin, ¿es una mentira? Sí Pero quizás sea debido a toda la gente que hay aquí Y como es pequeña, no puedo darle forma Eh... ¿Cómo lo sabes? Solía conocerle Un poco Eso es todo Ok Pero si una mentira no toma forma, ¿significa que no se siente culpable por mentir? O quizás simplemente cambió mientras pasaba el tiempo Preguntémosle Ok, pero primero quiero hablar con todos A ver Vi una figura e intenté atraparla Pero fui cubierta con algún tipo de ropa Entonces fui empujada de repente Pero el número de personas en la habitación es la misma Y el tesoro todavía no ha sido robado ¿Qué significa esto? No sé, algo raro El tesoro no fue robado, ¿significa que el aviso era falso? Es casi decepcionante Vamos a hablar contigo ¿Estás bien? Aún te ves algo mal Ah, lo siento, pero no encontré nada malo en la inspección Así que, ¿por qué...? Apagó un cableado de inspección ¿Qué hiciste detrás de tu inspección? Una vez terminé una revisión corriente del sistema de seguridad Vine directo aquí ¿Y te quedaste aquí? No, me mareé por culpa de todas estas personas Así que me fui a mirar un poco por la ventana Como debería saber... Eh... Cid Silencio Esa fue la primera vez que nos encontramos, ¿cierto? Discúlpame Bueno, sí, ¿cierto? ¿Estás seguro? Este no es el mismo que estaba, ¿no? Es otro ¿Me odias? No debería tener ningún resentimiento hacia alguien que acabo de conocer, ¿sí? Oh... Esta es una mentira pero diferente, ¿no? Efi, sí ¿Y qué es lo que hice la mentirita? A ver, ¿qué hice? Nada... Eh... ok... No te odio No te odio Qué mentira Esto es más mentira que yo Había de... Cuchillo y granada No te preocupes sobre qué pasa tras lanzarlo Bueno, aquí voy a poner una granadita ¿Eh? Creerse... No hacer nada Y ese no tiene nada Si te ataques Me da risa como se escucha Que se escucha como que estoy tan cachetada Bueno, voy a hacer ataques normales Sigan atacando Ah, distraño mis armas legendarias Vamos a ver, ya está Ah, tuviste mucha experiencia, poquito ¿Qué? Ah... Es solo que estaba un poco distinto a lo normal Me pregunto por qué Así que ahora lo hacen Eh... ok Te descubrimos ¿Los dragones te son familiares? Sí, por favor Se ven similares a los humanos Y tienen habilidades como algún tipo de magia Cierto, esta chica es un dragón cuya habilidad puede dar forma a las mentiras para que ella se las pueda comer Ok, eso lo sabíamos Básicamente, sabemos que nos has mentido Eh... je... Eso es bastante increíble He escuchado sobre eso, pero es mucho más fácil entenderlo viéndolo por cuenta Pero eso es bueno, eso es más... Pero... Pero eso es bueno, eso es más o menos como pensaba Si las cosas hubiesen sido un poco distintas, habría tenido que hacer ajustes adicionales ¿Quién eres? Tú no eres Senos Perdóname mi rudeza, es hora de presentarme ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Buenas tardes, damas y caballeros Si esta es vuestra primera vez observando, bienvenidos No tengo ningún nombre con el que presentarme, pero me suelen llamar mariposa, así que pueden llamarme así ¿Eres tú? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Dónde está el verdadero señorenos? Oh, no tienes que preocuparte, está vivo En algún lado ¿Eh? ¿En el infierno? Ah, no El silito Pero no lo alarguemos más, nadie quiere eso, ¿no? Sí, terminémoslo una vez ¿Qué? ¿Y qué es ese sonido? Te veré más tarde, hermano ¿Qué? ¿Hermano? ¡Ay! Se cayó la tapa de mi computadora Bueno, la ponemos acá abajito Ahí está Mientras que no se caiga en mis pies, todo bien Que se me cayó la tapa de la computadora en los pies ¿Ah? ¿El tesoro? No está Y están todos muertos O algo así ¿Cómo puede ser mi antigüedad? Todo el mundo, por favor, mantenerla calma Nadie va a tener a esta sala hasta que confirmemos que es seguro Oh, mi cabeza duele ¿Estás bien, Efi? Esta cosa lodosa, negra, son... Sí, creo que son mentiras, pero no en una forma sólida No puedo comerlas así Buenas personas ya han sido atrapadas antes por mentiras sin formas Pero... con todo este barro Así que esa chica hizo aparecer ese monstruo y toda esa cosa lodosa Es correcto Es su habilidad Pero nunca antes había salido de esta forma Lo analizaré ¿Cree que podemos salir de aquí? Sí, bloqueé a la entrada, quizás Si bloqueé a la entrada, quizás no ¿Podrías revisarlo por mí? Necesito vigilar a las personas aquí Es cierto, vamos, Efi Vale Qué triste, vida Ah, no, están todos vivos Pensé que estaban todos muertos Ok, entonces dicen lo mismo Nuestros ataques físicos parecen ser casi totalmente inefectivos Pero... Ah Estos son todos mentiras, ¿no? O algo así What? ¿Qué les pasa? ¿Qué dicen esto? O sea No puedo hablar con ellos Supongo que tengo que seguir avanzando Abajo Oh, qué raro está esto A ver Y supongo que salir no puedo, así que sigamos avanzando Vamos, vamos A ver acá Camino equivocado What? ¿Qué? ¿Tengo que salir? Me voy a mi casa, adiós La puerta está cubierta de esa cosa ¿Crees que puedes quitarlo? No, no hay manera Está todo pegajoso, no puedo comerlo Las ventanas también están embarradas Volvemos a contarles Ok ¿No podía correr de alguna forma? No, creo que no podía No sé Los otros miembros de la unidad ya están afuera Pero no hay manera de entrar Tampoco vimos ninguna forma de salir desde aquí No es posible, seguiré analizando, pero... Señor Wilbur ¿Hay algún pasaje al exterior? Eh... sí Sí, es cierto El tejado está abierto por la noche ¿Por qué? El tejado, recibido Arriba Odio pedirte esto a ti, pero... ¿Podrías dirigirte al tejado? Soy el único miembros de la unidad que puede vigilar esta área Ya que esto es una emergencia Y que también es de tarea llamar al capital Nail Esa cosa monstruosa atacan a las personas Los pequeños nunca lo han hecho antes Así que deberían estar... Estar bien, si alguno aparece Pero normalmente los monstruos son difíciles Son difícilmente afectados por cualquier ataque menos los de nosotros Ten cuidado Seguiré analizando, y si me encuentro alguna posible salida te lo diré Cuentamos contigo Ok No te desanimes tanto Eres la única persona en la que... En la que esta gente puede contar Cierto Nosotros dos, por favor, revisad el tejado Y dejadme estar ahí a mí Y vos que me decís, Wilbur, nada Me decís, nada Yo me acuerdo que habían armas legendarias en el juego Pero no sé dónde estarán Así que supongo que voy a seguir avanzando Eh... ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué toqué? Estoy grabando, ¿no? Sí, sigo grabando Perdonita Comprobemos, sí, sigo grabando Es que toqué el window, no sé por qué Esa escalera por la que acabamos de subir Ya se ha vuelto toda lodosa No puede ser que podemos volver ahora Bueno, al tejado entonces No, no puedo volver Voy a entrar a estas puertas a ver qué hay Un ojo Voy a guardar la partida Porque no quiero volver Ahí está Y ahora en vez de ir al ojo Vamos a seguir por las puertas Acá hay algo raro No sé por qué No, no quiero hablar con nadie Quiero ver qué hay en la sala ¿Qué es esto? Una mentira Venimos contra la mentira Me va a matar la mentira, en serio Objeto No tengo nada Me mató a A uno Y me va a matar a Efith, ¿no? Bueno, pelea épica Efith contra una mentira La mentira va ganando Esta pelea está siendo tan épica como La vez que perdí la primera besita Game Over Creo que es la primera vez que veo la pantalla de Game Over, ¿no? Bueno, cargamos la partida Menos mal que guardé Así que Ahora no me voy a enfrentar a la mentira Y voy a venir acá directamente Creo que no hay nada Esta habitación está muy vacía, ¿no? Ahora es cuando voy a decir Encontraste la peor arma del juego Hay algo aquí Cuchillo legendario y galleta legendaria ¿Qué tal es las armas épicas? No, en serio Es mentira esto, ¿no? Cuchillo legendario A ver, acá cuchillo legendario Acabo de encontrar las armas épicas revisando una sala de cajas porque pensé que no había nada ¡Bravo! ¿Y qué hay acá? Armas dos No puedo agipar nada Si no pierdo todo Acá no tengo nada Y nada Así que bueno Pequeño pastel de choco Late, supongo Y ahora tengo una galletita legendaria Vamos a hacer legendarias Y ahora es cuando me va a decir no hay nada más Austin es gran mentiroso y aura de dragón Ok, hay algo aquí Caramelos de fresa Hay algo aquí, dice Una papelera, no Una papelera argentina Ahora cuando Ahora me voy a enfrentar, voy a mentir A ver cuánto daño hago Vamos a ver ¡400 de daño! Subido de nivel a todos Está todo lioso, no puedo comer Así que no puedo comer Ah Bueno, voy a... ¡Ey! No, yo quería comida No quería... Está, mira Está lordoso Verdad No pienso pelear contra el otro Me van a matar a... A este Ahora voy a guardar la partida Otra vez acá abajo Ahí está Y a ver qué me dice el ojo Asqueroso Sí Nada más Yo pensé que me van a dejar entrar al ojo o algo así Acá adentro había nada ¡Ay! Me asusto Ahí tengo a mano ellos No voy a pillar contra ninguna de estas Porque me van a matar seguramente Una papelera Un bloc de notas No hay nada, en serio, estoy re vacío todo Vamos a ver qué hay acá ¿Qué demonios? Eh... Pero... Discúlpame Os lo dije ¿Qué? ¿Qué dicen? Bueno, subamos Eh... No creo que podamos avanzar, está todo pegajoso Pero creo que estas mentiras vienen de una persona Quizás si comemos la fuente seamos capaces de subir Hmm... Entonces busquemos esa fuente Pero ahora tienes que decir esta, supongo, ¿no? Porque es lo único que puedo hacer Eh... No Pero no puedo hacer nada acá ¿Que tengo que comer el ojo o qué? Eh... No, acá no hay nada ¿El ojo tengo que comer entonces? Hola, ojito Pero está hecho de mentiras, puedo leerlo Entonces, ¿cree que comiendo esto se abrirá el camino a las escaleras? Incluso si no está completamente informado, creo que es la mentira de alguien Creo que necesitaremos sacar algo de la persona que mintió para solidificarlo Además, esta mentira no es para nada linda Bueno, por esta vez concuerdo contigo Eh... ¿Y qué? ¿Y ahora que toco...? No sé por qué siento que tengo que hablar con esta, o sea... Siento que tengo que hablar con esta, ya que son las únicas que están Ah, sí, obviamente Era obvio que tenía que hablar ¿Cómo dije? ¿No fuiste tú? Tú estabas conquistando con el amo en secreto ¿Ah? ¿En qué te basas? Seguro ella es culpable de eso, lo escuché ¿Qué estás diciendo? No me acuse falsamente Ah... No peleemos, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Tú serás como la más sospechosa, ¿no creen? Es cierto Tú... Remigrarás... Sanchurro ¿Qué...? ¿Qué cosa más horrible has dicho? Están peleando en tres, en serio ¿Y qué tiene malo concepto? Ay... No puede ser que sea así Ah... Disculpadme ¿Qué? Para ti información Yo tengo piernas, ¿sabes? Es cierto, sentí un subido terrible en mis oídos y entonces ocurrió todo esto Ahora, por mucho que quiera arrancar... Arrancarte la cara de la alineación no puedo ¿Y es tan molesto? Ah... ¿Hola? ¿Podrías contarme algo... Algo sobre lo que ocurrió? Eh... Ah... Hay un rumor de que una de las sirvientas es un poco más amistosa con el amo... El amo Wilbur, de lo necesario Empezamos a discutir sobre quién fue, pero no podemos averiguarlo ¿Están seguras de que hay una sirvienta excesivamente amigable? Sí, el rumor parece que se ha extendido incluso entre los otros sirvientes Pero parece que nadie está seguro de quién es Pero... Tienes que ser tú, ¿sí? De ninguna manera, encuentro muy sospechoso como sigues diciendo eso Es verdad, siempre eres tan estirada No hay duda de que trames esto o aquello ¿Qué dijiste? ¿Qué hacemos? Si esa sirvienta es una de ellas, entonces una está mintiendo Eso debe significar que esa mentira, ojo, proviene de una de estas sirvientas Si conseguimos culpa o arrepentimiento o algo como eso Entonces quizás tome una forma definitiva Vamos una por una escuchando lo que estas cuatro tienen que decir Ok Empezamos con la primera Pensaba que había algo sospechoso sobre eso Pero es innegable que es una de estas chicas Porque somos las únicas que llevamos este tipo de uniformes de sirvienta Y todos dicen que vieron a una chica con este uniforme Cálmate ¿Sabes que estaban haciendo los dos juntos? No lo sé Solo escuché que una de ellas lo vio Una de esas cuatro Se cayó la tapa de mi computadora Bueno, mientras no se rompa el venta Mientras no se rompa nada Todo bien Así que sigamos Una de esas cuatro O sea, una de estas cuatro Eh, eh, eh Sniff O sea Tan horrible No tenías que hablar tan duramente, ¿sabes? Ey, vamos, no llores Dino lo que sabes Sniff 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 Vale, um Yo vi a alguien con el amo una vez Esta le entregó algo Creo que era eso lo que estaba haciendo Creo que era cuadrado y blanco Y estaba mirando un secreto Así que realmente no sé qué era No, eso es bastante útil Muchas gracias Eh, eres una buena persona, señora ¿Quieres, um Hablar luego? No, eso ya es suficiente ¿Qué? ¿Qué pasó? Se escuchó un golpe, oh Aquí vino eso, Elfi Nada Vale No hay merienda Ah, lo siento, lo siento Y así es como Y así es como Como si tiene controlada Efi Like Algo cuadrado y blanco, lo notaré ¿Por qué no pude simplemente ¿Por qué no pude simplemente admitirlo ya? Una vez estemos seguras Le daré una bobitada directa a la mejilla ¿Es ser más íntima Con el amo algo que requiera un tal castigo? Vaya, sí El amo es como una cuenta de blanco De banco personal Si eres amable con él Jem Ante eso Más y más personas intentaron usarle para comprar objetos caros Por eso, se establecieron unas pocas reglas para la gente que trabaja aquí A saber que no... A saber, no nos podemos acercar demasiado al amo Ni tampoco pedirle nada Ya veo Pero si se han roto esas reglas, entonces... Es cierto, una de ellas está obteniendo secretamente joyas brillantes y otras cosas caras Oh, no puedo soportarlo Dame algunas joyas a mí también Gracias por todo Crearon reglas Unas vez encontremos al culpable La desmembrada de arañar y golpearía y la arcar ¿Has visto a tu amo y a esa sirvienta juntos? No, solo lo he escuchado Ah, pero alguien me contó que era una mujer de pelo largo ¿Una mujer de pelo largo? Hay siguientes que sean chicos No creo que eso sea relevante en este momento Pero largo Eh... ¿En fin? Sí, lo sé Definitivamente hay una mentira Pero aún está demasiado enredada ¿Normalmente la gente tiene culpa? ¿Eso hace que los mutuos aparezcan? Sí, es cierto Siempre hubo evidencia Bueno, pruebas de que era una mentira Así que vimos la historia de otro y lo confirmamos con el mentiroso Eso es lo que conlleva ¿Puedes hacer que tome forma si sabes que es una mentira, cierto? Oh, sí Incluso si es un mentiroso admite su mentira Aún se convierte en un monstruo Bien, entonces miremos por este piso Si encontramos pruebas de que alguien está mintiendo, se las mostraremos O de este tipo de cosas Ojalá el hecho de que puedo ver tras la mentira fuese suficiente ¿Cómo saben desde ya que hay mentiras, Sir? Los mejores viendo a través de mentiras son normalmente los mejores contándolas Bueno, lo que sea Hay otras cosas sobre las que tengo publicidad Y lleva aproximadamente 21 minutos Y como estos videos no son nada de 30 minutos ni de 40 Voy a poner a los dos personajes que quiero que les estén los dos mirando para abajo Así que, a ver Era así 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 O sea, no puedo Acá Bueno, más o menos Ahí está Y bueno, chicos, hasta acá el episodio de hoy Espero que haya gustado Recuerda darle like, comentar y compartir para no perderse acá ningún video Acá os quiero mando un abrazo Y lo más al siguiente video como ustedes quieran decir Así que, bye bye Woo